Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que te vayan bien. Y hoy particularmente quiero hacer un video complementario, un video que hice hace un tiempo. Voy a explicar lo mismo, vamos a ver lo mismo, de una forma un poco más abierta y para que se entienda un poco más. El video particularmente que estoy hablando es el de si un i7-8700 hace cuello botella con una 2080. O sea, si la 2080 se ve capada en rendimiento con un i8700, ¿bien? A mí particularmente, la sola idea, esa sola idea me parece absurda, ¿bien? Estamos hablando de un procesador de 12 hilos y 6 núcleos, ¿bien? A unas frecuencias muy altas, entonces que una gráfica actual le haga el cuello botella a esa gráfica, a ese procesador, ya solo el concepto me parece absurdo, ¿no? Pero bueno, pasemos de largo el concepto del absurdo y expliquemos, vamos a explicar de forma, a grosso modo, cómo funciona un videojuego, ¿bien? Primero que es un cuello botella y después vamos a explicar cómo funciona un videojuego, ¿bien? Cuello botella, lo mejor que vamos a mostrar un cuello botella es con una botella, ¿bien? Nos fijamos aquí, yo solo tengo una cantidad de líquido, que si yo, este líquido, si no tuviera el cuello particularmente, lo que pasa es que yo este líquido podría borcarlo todo de una vez. En cambio yo agarro, en este caso agarro un vaso y vamos a ver que, como existe un cuello de por medio, o sea, como hay un rebaje, ¿bien? En este caso, como hay un rebaje, aquí, en este caso se forma el cuello, precisamente, de la botella, lo que yo voy a hacer es, voy a empezar a borcar líquido y no van a ver que la cantidad de líquido que baja es muy poca. ¿Por qué? Porque existe el cuello particularmente. Ahora, si yo tengo, en este caso, un cuello, en este caso yo lo tengo dentro del vaso y el vaso tiene la boca más grande, yo tirar una cantidad de este vaso a otro vaso va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el cuello es más rápido. Entonces tenemos un componente grande, ¿bien? Que sería la botella y tenemos el cuello, ¿bien? El cuello lo que hace es que reduce la cantidad de salida, ¿bien? Vamos a ver la diferencia que debería pasar entre esto y pasarlo acá. Yo voy a pasarlo acá. ¿Ven que pasó mucho más rápido? ¿Por qué? Porque la boca es mucho más grande, ¿bien? En este caso, el cuello de botella, en el formato ya se aplicaría de siguiente forma. Tenemos un componente, en este caso sería la gráfica o el procesador, y aquí tendríamos el otro componente que diría que en este caso sería el cuello, sería, no sé, la memoria o la gráfica, ¿bien? En este caso, cuando yo lo puse en el vaso, yo tendría el tamaño del vaso y la boca del vaso más grande, tendría un procesador, en este caso el procesador sería de un tamaño grande y la boca, que sería la parte de arriba, sería la gráfica. Y si la gráfica es lo suficientemente grande, como para, como del mismo tamaño o más grande que el procesador, no va a haber cuello de botella, ¿bien? Entonces, si nosotros tenemos un procesador grande y tenemos una gráfica grande, no va a haber un cuello de botella, ¿bien? Pero hay un detalle, y es que el detalle de que, de por medio, es que en los videojuegos no solamente tenemos la gráfica y el procesador, sino que tenemos un componente en el medio que se llama apigráfica, ¿bien? La apigráfica es, yo ya expliqué, en otro video explico un poco más extendidamente lo que es una apigráfica, pero básicamente la apigráfica es un software que se comunica tanto con el procesador como con la gráfica, ¿bien? Que es la apigráfica, es la que se encarga de dibujar los componentes, al fin y al cabo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la 80DI y el i7, 8100, 8700, lo que está en el cuello de botella es la apigráfica, ¿por qué? Porque la apigráfica no reconoce tantos hilos, ¿bien? O sea, la apigráfica no tiene capacidad de reconocer tantos hilos de ejecución, y tampoco tiene, seguramente, la capacidad de reconocer una gráfica tan grande, ¿bien? Si nos fijamos mayormente, donde más vamos a notar es la merma de rendimiento, en resoluciones como 1080p, ¿bien? Y en juegos que están hechos en DirectX 11, ¿bien? DirectX 11 es una API un poco más eficiente, ¿bien? Y entonces, va a tener un mejor rendimiento con procesadores multi-hilos, ¿bien? Con procesadores de más de 4 hilos de ejecución. Recordemos que la limitación que tenemos actualmente en DirectX 11 es que reconoce de forma correcta 4 núcleos y 4 hilos. Podría utilizar hasta 6 u 8 hilos, ¿sí? Pero los otros hilos extra no los va a reconocer al 100%, sino que va a utilizarlo hasta el 40-50%, ¿bien? En este caso, estamos hablando de que tenemos un procesador de 12 hilos y 6 núcleos, ¿bien? A un API, lo estamos poniendo con un API que es un API que reconoce nativamente 4 hilos, nada más. 4 núcleos de ejecución, ¿bien? Entonces, ahí estamos en el cuello de botella que estamos teniendo, es en la API gráfica y no ni en la gráfica ni en el procesador, ¿bien? En APIs gráficas, como ya le digo, como en DirectX 11 o en juegos que se hagan a partir de ahora, ¿bien? Que estén pensados para motores, para procesadores más grandes, como tenemos actualmente, ¿bien? Recordemos que hace un tiempo ya, estamos hablando de que DirectX 11 ya tiene bastante tiempo, ¿bien? Cuando salió DirectX 11, lo máximo que teníamos eran procesadores de 4 hilos, ¿bien? En su momento, cuando salió DirectX 11, lo que teníamos eran Core 2 Quad, que eran procesadores de 4 hilos, de 4 hilos, 4 núcleos, ¿bien? DirectX 12 ya es un poco más reciente, 2015 más o menos, y en 2015 cuando salió DirectX 12 ya tenían procesadores de 8 hilos y 4 núcleos, los que en aquel momento eran los Pentium, perdón, los Core i7, ¿bien? Esa es la diferencia. En este caso, un procesador tope de gama, como sería un 8700 dentro de la gama doméstica, ¿bien? No le hace cuello botella a la gráfica. Lo que hace cuello botella en este caso es, en principio, sería la API gráfica, ¿bien? A día de hoy, el detalle es que a día de hoy, los juegos que corren sobre DirectX 12 son más, cada vez son más, eso es cierto, pero siguen siendo pocos en comparación con los que corren en DirectX 11, ¿bien? Si nos pudiéramos contar cuántos juegos a día de hoy corren de forma de activa en DirectX 12, diría yo que serían los que están para Xbox, ¿bien? Los que están para Xbox, y por, en este caso, el límite no es la API gráfica, sino que es el sistema operativo, ¿bien? Tengamos en cuenta que DirectX 12 corre únicamente en Windows 10. Entonces, si tú haces un juego que funcione específicamente en Windows 10, estás limitándote a un margen de usuarios, ¿bien? Estamos hablando de que, por más que Windows 10 es, a ver, es de Microsoft, y Microsoft, o sea, Windows, es el sistema operativo más utilizado a día de hoy en juegos, o en general en PCs, en PCs de escritorio, en PCs hogareñas, estamos hablando que no es particularmente la versión del sistema operativo más utilizada, ¿bien? Digámoslo de tal forma, a día de hoy todavía el sistema operativo más utilizado en PCs sigue siendo Windows 7, ¿bien? Y Windows 7 tiene soporte hasta el DirectX 11. Por lo tanto, por lo tanto, siempre va a pasar lo mismo, y es que hasta que Windows 10 no sea el estándar, no sea el sistema operativo más utilizado, ¿bien? O sea, no va a haber tantos juegos para DirectX 12, sencillamente, ¿bien? Porque si tú haces un juego compatible únicamente con un DirectX 12, únicamente con un DirectX 12, estás acotando a un 30% del mercado, más o menos. Para las consolas de hogar, o sea, en este caso, las consolas de Xbox One, y estás acotándote a menos de un 30% del mercado de las computadoras de escritorio. Menos del 30%, creo que es el 32% o algo así, ¿bien? En cambio, si tú haces un juego para DirectX 11, tenés prácticamente el 100%, por no decir el 80% o 85% del mercado disponible para tu juego, y después particularmente lo que haces es poner un parche de compatibilidad con DirectX 12. Pero un parche nunca va a ser lo mismo que corra de forma nativa. Con un parche tú lo que haces es que, ok, haces que reconozca algunos hilos más, y haces que algunos elementos gráficos se vean un poco mejor con ese parche. Pero hacer algo, parchar algo no implica, no siempre da el mismo rendimiento que si lo tuvieras de forma nativa, ¿bien? Con eso nos quedamos con lo último, ¿bien? A día de hoy, hasta que el DirectX 12 no sea el estándar DirectX 12 o Vulcan, ¿bien? No sean el estándar, o sea, no sean la API, o sea, no sean, hasta que DirectX 12, o sea, en este caso, en Windows 10, no sea el sistema más utilizado en computadoras de escritorio, esto no va a cambiar, ¿bien? Y eso va para todos, esto va para las empresas, porque las empresas no van a querer hacer un juego para un público limitado, sino lo van a hacer para un público más masivo. Da miedo para jugadores también, ¿bien? Para jugadores va el hecho de que, si tú te estás quejando del rendimiento que tiene tu gráfica, con un procesador tope de gama, ten en cuenta eso, pasate Windows 10, una API, cualquier API más modernas, y tiene un mejor rendimiento con esa gráfica que tú tenés, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.